Soy Steve Madden de Howdini.com y voy a hablarles de cómo conducir una bicicleta con seguridad en el tráfico. Ya sabes, mucha gente me dice que no quiere andar en bicicleta porque tienen miedo de pedalear con los autos. Y entiendo eso, porque hay muchos autos y son mucho más grandes de lo que es tu bicicleta. Pero con un poco de práctica, puedes sentirte cómodo conduciendo en el tráfico. Hay ocho puntos de los que quiero hablarte hoy. Primero, usa un casco. Es algo obvio. Siempre usa el casco, no importa qué montes. En segundo lugar, si hay un carril para bicis disponible, asegúrate de usarlo. Está marcado en el pavimento. Tiene un ícono de un tipo en una bicicleta. Esa es tu vía. Los autos no deben usarla. Te sentirás mucho más seguro con un espacio alrededor. Tercero, asegúrate de que los conductores te vean. Usa ropa de colores brillantes. Si montas al amanecer o al atardecer, ten luces en la parte delantera y la parte trasera. O usa ropa reflejante. Franjas en la mochila que estés usando o en tus tobillos. Asegúrate de que la gente te vea. Cuatro, respeta las leyes. Estás en la calle, eres un vehículo. Te aplican las leyes para los autos. No te pases los saltos. No pases los avisos de alto. Detente y baja tu pie. Si conduces respetando las leyes, los conductores te respetarán. Está pendiente de las portezuelas. Ve a lo lejos. Si usted está montando en el lado derecho de la carretera, es mucho más probable que las puertas de los autos abran frente a ti que si fueras en el izquierdo, donde solo se abrirán las puertas de pasajeros en tu camino. Anticipa lo que harán otros conductores y ciclistas. Esto viene con experiencia. Se necesita tiempo para poder anticipar lo que van a ser otros. Pero hay que estar atentos. Mira la carretera y no tus ruedas. Conduce con confianza y en línea recta. Si vas en zigzag, los autos tienden a temerte tanto como tú les temes. Y finalmente, deja pasar a otros. Recuerda que tu vehículo pesa 10 kilos. El auto pesa 1,000 kilos. El auto siempre gana. Soy Steve Baren de Houdini.com y así pedaleas seguro.